Hola, hola, hola Rami. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buen arranque de jornada día martes. Buen martes para todos. Sí, señor. Linda temperatura, sí, bastante, ¿no? Bien de entrada de primavera. Aquí hay una compañera que lo va a padecer bastante. Ah, sí, no sabía. Sí, pero, sí. Ah, pero, pero. Ah, igual. Y lo viene anticipando, ¿no? Que va a ser mucho calor. Y lo que falta todavía, falta... Esto no es nada, nada, nada. Por lo menos hasta diciembre. Sí, señor. Bueno, mucha información tenemos. Sí, bueno, obviamente, además en un día que donde hay mucha información desde tempranito y donde tenemos que saludar al resto del equipo, ¿no es cierto? Por supuesto. Vero, Corcho, ¿cómo le va? ¿Saludamos al resto del equipo? Sí, claro. Aguantó, cachito, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo estás? Vero, Corcho. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan ustedes? Ahí está. Ahora sí, buen día. ¿Dónde estoy? Ah, no, neta, bebé. Ahí está María. ¿Eh, María? María. Y bueno, ¿cómo andan? Ya va a aparecer. Ahí está. A ver, ahí, ahí, un cachito. ¡Hola, María! Ahí está María. Madre. Bueno, vamos, chicos, vamos, vamos. ¿Cómo están, Vero? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Ahora aburridísima desde anoche con los dos partidos, pero bien. No, anoche hubo boxeo en Morón, ahí, Morón. En San Martín hubo boxeo, ¿no? Buenísima. Se confundieron los deportes, terminaron los Juegos Evita y se agarraron a trompadas directamente en la calle. Increíble la mano que se pega ahí, bueno, increíble. Las dos manos. Las dos manos, sí, sí. La del penal para San Martín, que no lo cobraron, y la del final. No, no, se fue el boxeo al final. Y, Corcho, ¿qué comemos hoy? Espectacular. Oscar, cerdito salteado, va muy bien. Tenemos una paila, un cerdito salteado con arroz, muy bueno, mucho sabor, así que le vamos a meter mucha candela hoy. Bueno, tenemos una, viste que fue el domingo, fue el debate, y cuando Massa le pregunta a Miley sobre el papa y que pide disculpas, Miley dice que es mentira lo que Massa decía. En realidad, quien mentía era Miley, porque encontramos ahí una perlita, ahora lo vamos a compartir, de cómo Miley se refería a su santidad el papa Francisco, papa Francisco. Así que, vos tomás agua, vos tomás, tranqui, tranqui, tomás agua. Ahí está, vamos al video, dale. El fruto es su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces, implica dos cosas, una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los diez mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema que está violando los diez mandamientos. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. Eso es lo que dijo Miley sobre el papa Francisco. Esto fue mucho antes, esto es una entrevista de Economist. Ahí que estamos viendo. Bueno, a ver. A ver qué dice. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. El papa juega políticamente. Es decir, es un papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o como Comaduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Pero además es alguien que considera que la justicia social es un elemento central de su visión. Y eso es muy complicado porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces, implica dos cosas. Una es un robo. Y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema que está violando los 10 mandamientos. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos. Y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. El Papa juega políticamente. Bueno, esta entrevista, la primera parte de lo que vimos, fue una entrevista del 14 de septiembre, hace nada, de este año, que la hizo a Tucker Carson, que es el periodista de The Economist, donde, bueno, no hay mucho que analizar lo que dice Milley sobre el Papa. Exactamente. Pero la pregunta de Massa estaba dirigida, diciendo que pida disculpas a todos los católicos por los dichos. Y la respuesta de Milley fue que él lo dijo fuera de lo que era la campaña electoral, no en este momento. Y con la entrevista de esta, Rami, que vos mencionás, está totalmente desmentido, porque fue un 14 de septiembre en plena campaña electoral. En plena campaña, ya habiendo pasado las PASO, habiendo salido primero como candidato a presidente, con muchas chances de ser presidente. O sea que no era un comentario al pasar que le hizo, además lo vinculó al terrorismo, a las dictaduras, nada más y nada menos que al Papa Francisco. Así que bueno, a la hora de votar ya saben. A tener en cuenta, tanto que le hablaba de verdad completa y demás en el discurso, bueno, eso una cosa es decir lo que dijo el 14 de septiembre y otra negar lo que él mismo dijo días antes. Bueno, que te vamos a la cocina, receta, a ver la receta.